Una persona que quiere escalar en su empresa, en su profesión, y va dejando atrás a compañeros pisoteados, apaleados, mintiendo incluso, robando ideas, robando trabajos, no tiene ningún remordimiento. Si ya no tiene remordimientos, ya hablamos de falta de empatía. Y ya cuando hablamos de falta de empatía, hablamos de una parte muy importante de ese trastorno antisocial de la personalidad. No me importan las personas que me rodean, las utilizo para conseguir lo que quiero. El gran problema de la psicopatía es que se tiene el mito de que el psicópata es un asesino. No. La gran mayoría, estadísticamente, de asesinos múltiples secuenciales, es decir, de asesinos en serie, y algunos asesinos múltiples en un solo acto, asesinos en masa, sí que tienen rasgos de psicopatía. Pero a un psicópata no se le define porque sea un criminal. Se le define porque es una persona que vive de una manera diferente su entorno, socializa de una manera diferente. El psicópata es un sujeto con cuatro rasgos principales. Uno de ellos es el más interesante, que es la ausencia de empatía. Pero esta ausencia de empatía no siempre te lleva al crimen. Pero es que los psicópatas no nos ven como personas. Nos ven como objetos de los que obtener diferentes tipos de beneficios. Para un asesino en serie puede cosificar a una mujer, puede cosificar a su víctima para obtener gratificación sexual, para cumplir alguna de sus fantasías, o simplemente para demostrar el poder, la humillación y el control sobre las mujeres. Pero un psicópata subclínico, un psicópata emocional o un psicópata corporativo puede utilizar su falta de empatía para enriquecerse, para conseguir tener pareja y formar una familia, o simplemente para destacar en su puesto de trabajo. Segunda característica, la ausencia de remordimiento y de culpabilidad. Esto viene ligado a la empatía. Tú sientes remordimiento y culpabilidad cuando? Cuando hieres a alguien que te importa. Pero si ya no existe esta relación sincera, emocional, entre una persona con rasgos de psicopatía y una persona de su entorno, no puede existir remordimiento ni culpabilidad, porque el lazo que crea el remordimiento y la culpabilidad, que son las emociones, no existen. ¿Tienen emociones los psicópatas? Las imitan. Un psicópata entiende perfectamente lo que es el amor, el odio, la ira, la tristeza, pero finge las emociones porque no las puede sentir. Digamos que la gran maldición de una persona con rasgos de psicopatía es no poder sentir. ¿Imitan las emociones? Sí. Por eso son sujetos totalmente socializados. Se casan, tienen parejas, tienen novias, tienen amigos, pero siempre utilizando a su entorno en su propio beneficio. Luego tenemos el psicópata emocional. Instrumentalizan el amor, instrumentalizan las emociones de su pareja para conseguir algo a cambio. Bienestar, vivir cómodamente. Son bastante parásitos los psicópatas, les gusta mucho vivir de otras personas. Entonces, cuando esa otra persona se da cuenta, lamentablemente, es demasiado tarde. Y luego tenemos los maravillosos psicópatas que consiguen alcanzar el éxito en muchísimas profesiones porque las características de la psicopatía y el liderazgo, algunas, digamos que son muy, muy similares entre sí. Entonces, tenemos sujetos con un gran encanto personal, muy superficiales, muy trabajadores, con altas capacidades de concentración, muy preocupados por su propia empresa. Entonces, vemos que hay características comunes entre una persona que puede alcanzar el éxito y el liderazgo a través del camino, del trabajo, de la preparación académica, sobre todo, de saber cómo tratar a su equipo y con rasgos de psicopatía. Porque quiero aclarar una cosa, el psicópata no es que sea psicópata o no, no es un botón de on y off. Este sujeto es psicópata, este sujeto no lo es. Hay muchísimos grados de psicopatía, la más extrema, ¿cuál es? Aquella que no le importa quitar la vida a otra persona, los psicópatas criminales. Pero la psicopatía es un espectro. Robert Hart estableció 20 ítems que están divididos entre características personales, sociales, interpersonales y emocionales. De modo que yo puedo ser una persona con muy bajos rasgos de psicopatía emocional, pero con muy altos rasgos de psicopatía antisocial. Y a partir de ese espectro tenemos toda la cantidad de psicópatas que hay. ¿Todos mentimos? Sí. ¿Todos en algún momento tenemos respuestas egocéntricas o narcisistas? Sí. ¿Alguna vez nos hemos aprovechado el trabajo de otras personas? Sí. ¿Alguna vez utilizamos nuestro encanto personal para conseguir algo? Sí. El problema está en cuando esos ítems pasan de una puntuación y puntúas en los cuatro rasgos que hemos comentado antes. Emocional, interpersonal, entorno y conductas antisociales. De modo que tenemos que tener en cuenta que tratar con personas que están dentro de este espectro de la psicopatía es complicado porque nunca te van a ver como una persona. Te van a ver como un objeto al que instrumentalizar para lograr algo. Por supuesto, la persona que va a utilizar cualquier medio para conseguir lo que quiere la va a dar igual. Una persona que quiere escalar en su empresa, en su profesión y va dejando atrás a compañeros pisoteados, apaleados, mintiendo, incluso robando ideas, robando trabajos, no tiene ningún remordimiento. Si ya no tiene remordimientos, ya hablamos de falta de empatía y ya cuando hablamos de falta de empatía hablamos de una parte muy importante de ese trastorno antisocial de la personalidad. No me importan las personas que me rodean, las utilizo para conseguir lo que quiero. se nace siendo psicópata. Esto no quiere decir ni que te vayas a convertir en un asesino ni en que te vayas a convertir en un psicópata emocional o en un psicópata corporativo. Porque James Fallon, uno de los mejores y más brillantes neurocientíficos que existen hoy en día, ha demostrado que tiene un cerebro del psicópata, que tiene 17 antepasados que han cometido delitos y entre ellas Liz y Borden que asesinó a toda su familia con un hacha. Él lo que ha demostrado es que se puede nacer con esa anomalía neurológica en el óvulo prefrontal que es el que evita que tengas o que puedas socializar de un modo sincero con tu entorno, pero eso no te convierte en un psicópata. De hecho, es uno de los mayores académicos, reputados académicos de nuestro país y trabaja para el Pentágono. James Fallon no ha cometido un delito en su vida. Para ti, desde tu experiencia, ¿qué hay de terrorífico en el ser humano? ¡Qué pregunta más chula! Lo más terrorífico para mí del ser humano es que somos capaces de llevar a cabo las acciones más hermosas y más bondadosas, pero al mismo tiempo somos capaces de esconder bajo una baja bondad la peor de las maldades. Y me viene un caso a la cabeza. El doctor Marcel Petiot, nos situamos en la Segunda Guerra Mundial, un doctor de reputada fama, vivía en París, Segunda Guerra Mundial, hay muchísimos judíos refugiados en Francia, y él empieza a correr la voz con dos cómplices de que pagando 25.000 francos él consigue un billete para que salgan de París hasta Argentina en un barco y les recomienda que traigan todas sus pertenencias personales para que se las puedan llevar. ¿Qué hizo Marcel Petiot? Les bajaba al sótano, les decía que les iba a poner una vacuna para evitar algunas de las enfermedades de Latinoamérica y lo que hacía era envenenarlos. Y después los quemaba en su horno que instaló expresamente para quemar los cadáveres. Vender falsa esperanza me parece de una crueldad brutal. Todos sabemos lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, cómo estas personas se agarraban a cualquier rayo de esperanza. Este sujeto les vendió una vida que no iban a tener, les vendió una esperanza que no iban a tener bajo una falsa bondad. De modo que para mí lo más terrorífico es los monstruos vestidos de persona, la maldad que va maquillada con rímel, con un pelo precioso, con tacones, la crueldad que se esconde detrás de un payaso como John Wayne Gacy, la absoluta aberración de sujetos que secuestran a niños o que los llevan a un baño del colegio para cometer un delito de pederastia. Es decir, lo que más me aterroriza del ser humano es no ser capaz de identificar quién es un monstruo. Cuando leemos cuentos todos hemos leído cuentos, siempre se identifica a los monstruos por rasgos externos. Si tienes chepa, orejas grandes, las brujas con sus narices exageradamente grandes, sus pelos, sus verrugas. Entonces, cuando se nos acerca a alguien y podemos identificar determinados rasgos, nosotros podemos pensar pero es que es al revés. Esta maldad tan intrínseca, en algunos casos, tan caótica, se viste y se disfraza de la más auténtica humanidad, de la más auténtica piel, piel de verdad, con sentimientos, con ayuda, con bondad, haciéndote incluso favores. Entonces, eso es lo que más me aterra del ser humano. Esta doble cara, este Mr. Hyde y este Dr. Jekyll que muchas veces no podemos identificar hasta que es demasiado tarde.